Yo les doy las gracias a ustedes, porque esta noche yo estoy resplandeciendo gracias a sus aplausos, a su amor incondicional. Oye, ¿y tú quién eres? Yo soy Yuridia. ¿Y entonces yo quién soy? Tú eres Yuri, pero yo soy Yuridia la persona. Y en esta noche tan especial, mira, no quisiera quedarme sin hablar. Durante muchos años, invertiste tiempo a Yuri, dejándome a mí a un lado. Sí, ese abandono hizo que me transformara en una mujer triste, apagada y sin valor. Hasta que un día, hasta que un día, doblaste rodilla y te reconciliaste con Dios. Bueno, sí, 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 es verdad. Y en ese momento, yo empecé a ser muy feliz, a ser una mujer plena, muy completa. Y esa felicidad, hace que te veas tan resplandeciente esta noche. Así que, hoy, nosotras estamos muy bien. Pero, ¿y tú? ¿Y tú cómo estás? Yo vengo de cualquier lugar, de mil errores. Yo vengo de cualquier lugar, de mil errores atrás, de ese cansancio que nos da, ser fugitivos y vagar. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo como tú, con las heridas, de tantos años de jugar, por los rincones a escondidas, con mis instintos de maldad. ¿Tú cómo estás? Tú cómo estás, tú cómo estás Toda mi vida cae en pedazos Trato de maquillar mis multiplexas Toda mi vida cae en pedazos Y se ven firmes mis pasos Hay que recorrer, sé que me retene en mis lazos ¿Y tú cómo estás? Tú cómo estás ¿Y tú cómo estás? Mordiendo el polvo andaba igual Sin esperanza y sin Dios Cuanto en mi gran necesidad Se arrodilló mi corazón Y pude volar Y libertad Y pude volar Sobre mis penas Sobre caderas Y arrodilló así Se terminó Se terminó Mi llanto Y volví Sobre mis pasos Cuando reconocí Que Dios me faltaba Tanto Y pude volar Y pude volar En libertad Y pude volar Pude volar Mi corazón Se arrodilló Se fue muy lejos del hogar Pudo volar Pudo volar Llegó a decir No existe Dios Sobre sus pasos Sobre sus pasos Regresó Mi corazón Pudo volar Tu como estás Tu como estás Tu como estás Tu como estás E tu como estás Tu como estás ¡Gracias!